Si bien la ley de tránsitos para los municipios del estado de Durango establece que es posible dar licencia a menores de 18 y mayores de 16 años, sobre todo que tienen que justificar que son estudiantes y bajo horarios que en la propia ley se establecen, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 22 horas y domingos de 7 de la mañana a 18 horas, sábados, perdón. Y entonces en ese sentido, nada más que nuestro reglamento, como si bien son de carácter estatal las licencias, la propia ley establece que los municipios serán los que tendrán a su cargo revisar el cumplimiento de los requisitos que la propia ley establece. Y en ese sentido, nuestro reglamento de tránsito del municipio de Durango no contempla otorgar licencias a menores de 18 años. Y hasta ahorita, nos lo informa el señor director, que no hemos expedido ninguna licencia a menores de edad. Me dice el director que acaban de agarrar a un menor de edad de 9 años manejando. Entonces, yo creo que la responsabilidad de los padres creo que es mucha el hecho de poner a uno de sus hijos menores que no ha completado su formación psicobiológica, ponerlo al frente de un vehículo. Yo creo que se está haciendo corresponsable de lo que pueda suceder y en ese sentido nosotros hacemos un llamado para que de esa manera, si no nos ayudan los padres de familia a esperar que sus hijos tengan la edad que se requiere para que tengan ya la actitud necesaria para conducir un vehículo, pues creo que vamos a seguir batallando y mucha gente inocente va a seguir sufriendo los efectos por conducir vehículos menores de edad. Entonces, en ese sentido, vamos a estar muy pendientes. Me dice el señor director que se han aplicado alrededor de unas 25 y 30 infracciones diarias a menores de edad y a quienes conducen con velocidad excesiva. Entonces, nosotros lo que concluimos es, en el municipio de Durango no se permiten las licencias, no se permiten las licencias a menores de 18 años.